¿Qué tal, amigues de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Igen del Closet, la sección de este canal donde la gente viene con peluca rosa. No es peluca, es tu pelo. Muy bien. ¿Qué dices? Me voy del móvil. No, me voy del móvil. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Estoy hoy con la Queen. Me encanta que vos, cuando dijiste, me voy a poner un nombre artístico, dijiste, yo no soy una Queen. Yo soy la. La Queen. Es como si fuese la única. ¿Está bien? No, no, no. No lo pensé como la única. Lo pensé como, no encontraba nombre drag y dije, bueno, yo soy alta Queen. Yo soy la Queen. Ok, me parece perfecto. Y qué mejor que del Fuerte Apache, o sea, la mezcla completa, la Queen del Fuerte Apache. ¿Del Fuerte Apache es tu apellido? Es como Bob de Drag Queen. Claro, claro, claro. Pará, porque hay una cosa muy, que es parte de quién sos, ser de dónde sos. Obvio, eso es muy importante para mí. Para la gente que no sabe, yo soy del Fuerte Apache, que es un barrio que queda en Ciudadela. Lo conocen seguramente la mayoría. Hay gente que es de otros países, así que no sobra comentarlo. Bueno, es un barrio por los medios conocido como que da miedo, no sé qué cosas. Yo siempre digo, es el gueto argentino porque lo es, porque yo vivo ahí. Y la verdad que para mí es muy importante representar lo que soy y de dónde soy. Porque siempre, toda mi vida, me dijeron que nunca iba a llegar a ningún lado por ser del Fuerte Apache. La gente espera otra cosa. Espera otra cosa, espera a una persona que salga a robar. Y no es así, no es así, no es así. Yo trabajo, yo me muevo, yo soy una artista completa, soy una performance viviente. Y lucho día a día por mis sueños y por estar justamente, que me vean, para que todo el mundo me vea. O sea, todos los que me siguen, los que me conocen, amigos, influencers o los fans, saben que lo que más quiero es que me vean. ¿Por qué? Porque toda mi vida a mí me aislaron, ¿entendés? Y te sale bien, sos vista. Soy muy vista, soy muy vista. Perfecto, te digo Queen. Decime, mira, gracias por preguntarme eso. Mi nombre es La Queen, pero cuando me hablas no me vas a estar diciendo, ¿qué haces? La Queen, ¿cómo estás? ¿Todavía es La? No, claro, podés decirme Queenie, Queencita, Queen, ¿cómo se te canta? Cuando vas por la vida, por la calle, ¿no es cierto? Por el mundo, ¿usas otros nombres igual? ¿Usas un nombre que tenés en tu DNI? Claro, sí, te cuento, me encanta, gracias por también. Me gustan todas tus preguntas hoy. Yo tengo las, yo tengo, este es el lugar donde están las preguntas. Ahí están las preguntas, bueno, no. Para los que no saben también, bueno, debajo de La Queen está Walter Javier, quien es que le da vida a La Queen. Yo no vivo de La Queen justamente o de quien ven toda mi día, porque yo soy una Drag Queen, este es mi trabajo, yo trabajo, o sea, no es lo que soy, sino que es mi trabajo. Y eso es muy importante también aclarar, porque hay veces que se confunde una Drag Queen con una persona trans, o una chica trans, o un chico trans, o un chique trans. Sí. Y no es así, yo no vivo como La Queen, sino que trabajo como La Queen. Después de mi día a día, soy Walter, voy a comprar la verdulería con barba, o sea, soy un hombre, señora. ¿Estás aclarado? Sí, sí. Me gusta la aclaración para la señora. Muy bien. Ok, quiero que me cuentes lo que me cuentan todos al principio de estos videos, ya sea siendo Drag Queen o siendo Walter, vos me dirás, en qué segmentos, en qué partes de la vasta diversidad LGBT te encontrás. Ok, yo soy un chico gay que hace drag, o sea, como La Queen, soy una Drag Queen nada más, o sea, un robot de la perfo y hago mi show y se terminó el show y ya está. Ok, pero después de mi día a día, soy un chico gay. Últimamente, que esto no sé cómo decirlo, porque lo dije hace poco en unas publicaciones, y que yo me empecé a representar, o ver, no sé cómo se dice, como una persona no binaria. ¿Pero por qué? Porque nunca encontré, o sea, si vos me preguntabas, ¿vos sos masculino? No, la verdad que no, soy un pibe súper afeminado, pero si vos me decís, entonces, ¿te sentís femenino? No, tampoco, la verdad que no, o sea, soy un pibe afeminado, no sé cómo decirlo, pero le quiero sacarlo de afeminado, porque no soy como... Eso, puede ser otra masculinidad y punto. Exacto, me encantó eso, nunca lo había pensado así, bueno, exacto, o sea, y entonces dije, bueno, como no encajo en nada de eso, listo, soy no binario, pero porque no encajo justamente, porque no me siento... O sea, cuando voy a comprar ropa, la ropa de hombre o la ropa de mujer, ninguna de las dos me gusta, me tienen que hacer mi ropa, bueno, me la hacen, no me quieren, no, pero digo, a mí las marcas que me llaman, tipo, siempre me llamo Rosito, o sea, lo que a mí me gusta o que represente a la Queen, y que arme mi propio, por así decirlo, no sé si el género o lo que sea, mi propio yo, ¿entendés? Armarme yo, porque creo que eso lo arma cada uno, ¿no? O sea, cada une, y eso es súper importante decirlo también, o sea, nadie te puede estar diciendo, vos sos así, tenés que ser así, no, vos sé como vos quieras ser y punto. Eso que hiciste con el dedo de señalar, me encantó, vamos a usarlo para la siguiente pregunta, ¿cuándo crees que fue la primera vez, que recordás, que alguien te señaló algo de vos que no iba? ¿Que no iba? Toda mi vida me señalaron, mi historia de vida en general es muy fuerte, yo siempre digo, a que esto lo vea alguien de Netflix y me llaman, porque, bueno, a ver, yo para la gente que no sabe y vos tampoco conoces, a mí mis papás biológicos me abandonaron una caja de cartón y me dejaron la puerta de un hospital, pum, mirá, con eso te digo. La historia de película, del bebé en la caja, eras vos. Obviamente yo me la tomo ya todo con humor y me río de todo, pero obviamente mi historia es re fuerte porque a mí me dejaron y se fueron, y a mí me encontró una enfermera que se llamaba Reina, que ya no está más con nosotros, que era mejor amiga de mamá, la que todos conocen, o sea, la que sería mi mamá adoptiva para ustedes, pero era mi mamá. Y le conté a mi mamá, dijo, no, yo quiero adoptar a este chico, quiero salvar la vida, ¿entendés? Mi vieja era una persona, mi mamá es accesibilidad de portería, o sea, te piensas que vivo en recoleta, ¿no, chicos? O sea, ¿entendés? Mi mamá dijo, le tengo que dar una vida a esta persona. Bueno, luchó tres años de su vida para poder tenerme, o sea, yo estuve, después me mandaron a un orfanato tres años y estuvieron luchando, todo. Y cuando por fin, yo empiezo a contar mi edad desde que llegué al fuerte, porque la verdad... Ahí naciste. Y mi vaso, bueno, la verdad que sí. Está bien, está bien, está muy bien. Obviamente, no, yo tengo 24 años, pero le saco cuatro años de vida. Está bien, está bien, como te sientes. No, pero bueno, cuando llegué al fuerte, el primer recuerdo de mi vida, de lo que soy, de lo que hablábamos recién, me acuerdo que todos mis vecinos y toda la gente venía hacia mi familia, hacia mi mamá y hacia mí, decía, ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué podemos hacer? O sea, ¿viste esa cosa de barrio, de amistad? Aunque no sean amigos, es como que vos vengan acá y tus vecinos vengan a ayudarte y vos decís, ok, guau. Una cosa más de comunidad que no pasa en otros lados. Exacto, exacto, muy fuerte. Y eso es mi primer recuerdo del fuerte, por así decirlo. Tengo, obviamente, mil millones porque nací ahí y vivencí toda mi infancia y todo, todo, y si ahí sigo ahí, sigo viviendo ahí en el fuerte. O sea, recién vine ahí en el Uber, el Uber me quedó mirando. Y yo digo, si mira, no discrimine. No, bueno, nada. Entonces, yo siempre, justamente, como mi familia siempre me apoyó, porque eso también es súper importante contarlo y decirlo. Y si también me está viendo gente mayor o, en general, con hijos o hijas o hijes, lo más importante es entendernos y abrazarnos. Nunca aislarnos o nunca decir, bueno, encárgate vos de tu vida o, bueno, no, no estoy con vos. No, el abrazo familiar, el estar acá, y esto es en serio. Si yo no hubiese tenido el amor o el apoyo de mi familia, yo no sé dónde estaría. Puesto número uno. Vos sos producto de un montón de gente que se acercó a ayudarte. O sea, en tu barrio, en esta gente que te encontró en una caja, literalmente. Sí, 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 soy un producto de que la gente realmente a mí me ayudó en todos los sentidos. Hasta siendo la queen, siempre me ayudaron colegas, pero impresionantes. Pero bueno, bueno, te sigo contando. Y cuando llegué al barrio y todo, la verdad que a mí lo que más me apoyó fue mi familia. Y yo, imagínate si mi familia me hubiese dicho, no, no te queremos así, o no seas gay. O sea, mi mamá siempre me dijo, vos sé feliz, ¿por qué te voy a sacar la felicidad? O sea, ¿por qué te voy a sacar la sonrisa de la cara si sos mi hijo? Entendés, yo cuando obviamente le pregunté, porque las maricas siempre le preguntaban. Che, vieja, vos ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? Mi mamá me dijo. Siempre concurso. Claro, o sea, era re oro que sos re puto loca, es que es así. Tenías pelo rosado en la caja cuando encontrábamos. No, claro, más o menos, te juro. No, pero, posta que cuando lo pregunté a mi mamá, porque uno tiene esa charla también, porque la querés tener. Mi mamá me dijo, yo siempre supe que vos eras gay o que eras de la comunidad. O sea, nunca iba a saber qué era, ¿no? Y siempre te apoyé. Mi papá quizás era como el más cerrado, pero no, tampoco. Porque mi papá era un artista. A mi papá le decían Gardel porque tocaba la guitarra y cantaba tango. No era Gardel el cantante, sino que también por él. Y él era artista. Entonces, viste que los artistas somos quizás más sensibles. Mi papá lo entendía hasta ahí, tampoco. Sí, sí, no es que tampoco, nunca, siempre son más sensibles, pero te puede tocar cualquier cosa. Exacto. Por suerte, por suerte mi viejo, que bueno, ya no está más y dentro de poco encima se... Nada, es su cumpleaños, entonces, viste, es como muy... De estos días para mí me mueve mucho. Bueno, mi papá siempre estuvo conmigo, o sea, siempre fue también de esa persona que a mí me metió en lo que es la música y el arte. Él fue lo que me metió en lo que es el arte y la música. Y si no hubiese tenido ese apoyo, esa mirada, o sea, el apoyo familiar, ya sea hasta de mi hermano con su familia y en general, o sea, mi familia en sí, que para mí es muy importante, la familia, no sé qué hubiese pasado. Y este mensaje está bueno dejarlo para tus seguidores o para quien nos esté viendo, porque si no tenés la familia o no tenés el apoyo, realmente estás solo en la vida. Y si estás solo en la vida, es muy complicado. Y cuando digo muy complicado, hay veces que uno puede con la vida, pero hay veces que a uno le puede la vida, ¿entendés? Y entonces siempre, siempre, siempre tiene que estar la familia. Y cuando digo familia, obviamente uno elige también su familia en la vida, ¿entendés? O sea, cuando te quedas solo, vas eligiendo tus amigos, se convierten en tu familia, ¿entendés? Y eso también es muy importante saber con quién te rodeás, qué energía tenés cerca. Ya se me pongo muy bananal, pero yo soy re de energías total. Está bien, está bien, está bien. Pero posto, o sea, qué energía, porque somos completa y pura energía total. Y eso se absorbe. Entonces vos siempre tenés que tener gente a tu lado que, che, loco, qué lindo lo que estás haciendo, me encanta lo que haces. O sea, gente que te está levantando todo el tiempo, ¿entendés? Y eso, por suerte, en mi familia pasa porque soy así. Bueno, bien. Con tu familia, por suerte, tuviste ese privilegio, diría, incluso, de que esté todo bien. Exacto, de todos, de los no privilegios que no tuve en mi vida, el único que tuve es el de la familia, del amor, y que creo que es el más importante. Sí. Porque realmente, lo hablé hace poco en las historias de Instagram, arroba, se loco en oficial, que, no, posta, que la educación es lo más importante. Si la educación no está en tu familia y en tu casa, perfecto. La educación tiene que estar en donde tiene que estar, que es en las escuelas, porque yo como artista queer, yo no soy tu profesora o tu maestra. Yo acá vengo a hablar de mis experiencias de mi vida y si vos te identificás, genial. Pero yo acá vos no te vengo a enseñar, ¿entendés? Está el colegio para eso, está la educación para eso. Y si en la educación seguimos hablando de la mujer y el hombre, a Danieva, que me encanta, pero el mundo es enorme y somos diversos. Y justamente en este IG es de Closet, te das cuenta que nadie es igual a nadie, ¿o no? Nadie, nadie. Y ni siquiera hace falta ver esto, salí a la calle y haces así. Ya está, viste diversidad en todos lados. Entonces eso es muy importante, que en las escuelas, que haya diversidad, pero real. No, bueno, hacemos una pintadita de un mural y somos todos felices. No, 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 no. Que el mural salga a la vida y hablen sobre los distintos colores del arco iris. ¿Entendés lo que digo? Entiendo perfectamente y me encanta. Y vos, para con vos, ¿tuviste algún problema? Cuando estuviste en el patio de la escuela y viste a un chico y dije, ay, creo que me gusta. ¿Tuviste algún problema con eso? No, yo soy una persona, te darás cuenta, muy directa. Ok. En todos los sentidos. Soy la emoción viviente. O sea, si yo estoy feliz, soy feliz. Si estoy perra, estoy perra. Si soy linda, soy linda, ¿entendés? O sea, soy la emoción. Entonces, lo que a mí me pasó, me acuerdo, y la emoción me refiero a todo. O sea, que si tengo ganas de hacer algo, mi cuerpo lo va a hacer, ¿entendés? O sea, soy muy así. Entonces, lo que me pasó una vez, que así como salí del closet para todo el colegio, para toda la primaria, fue haciendo esto. ¿Se acuerdan todos? Yo tengo 24 años y cuando empezó Facebook, Facebook que era otra cosa en ese momento, era una cosa que nadie entendía nada. En el 2008. Estábamos hablando, claro, sí, más o menos. Yo lo empecé a tener un año después. Bueno, entonces, vi que todos mis compañeros tenían todo, y yo obviamente no tenía nada de la posibilidad de nada, de nada, porque no tenía netbook, no tenía nada, nada, nada. Entonces, yo iba al ciber siempre para estar en Facebook. Bueno, y unos amigos me hicieron el perfil, todo en Facebook, y a mí me gustaba un compañero. Me gustaba un compañero, me parecía hermoso, porque era también mi primera conexión con un chico, siendo yo chico, ¿entendés? Porque yo ya, a ver, para los que no saben, Justin es de piscis y además, para los que no saben, yo, como digo, salí del clóset desde que nací, ¿entendés? Nunca fui, nunca dije, a los 14, ¿entendés? No, 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 yo desde que tenía ya 5 años ya sabía que era putón, ¿entendés? Ah, ok, ok. Sí, 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 y por eso estoy diciendo que mi familia siempre me apoyó, porque si no me hubiesen puesto, ¿entendés? No, siempre, siempre estuvieron conmigo, y yo siempre supe que yo soy yo. O sea, que siempre quise vivir la vida como yo quiero vivirla, ¿entendés? Ese es mi lema, yo vivo la vida como yo quiero vivirla, y nadie me puede decir, Queen, viví así, no, yo la manejo, ¿entendés? Entonces, bueno, y entonces, nada, yo le comenté una foto al compañero, y yo pensé que ese comentario era privado, es como que yo te ponga, qué lindo sos, Lichy, ¿entendés? Claro, no sabía cómo funcionaba. Claro, yo no entendía, y ese comentario lo vieron todos los del primario, o sea, todo el colegio, y te estoy hablando de 2009, que en ese tiempo ni siquiera existía el matrimonio igualitario en nuestro país, gente. Estaban dos años, claro, sí. O sea, le faltaban unos treas, unos hilos a todos los de ahí de la escuela. No, no, no saben lo que fue. Yo entonces, diciéndole qué lindo sos al chico que me gustaba, empecé a ver un montón de gente comentándome, qué, qué, sos gay, no sé qué cosas, yo digo, what the fuck, ¿qué está pasando? Nada. Al día siguiente, cuando llego al colegio, tipo, todo, esto es película, total, chicos, mi vida es una película, hay que hacer ya la serie. Llego a la primaria, abro las puertas, para ver, yo sabés, yo soy un rey show, yo siempre llego última, para que todos me vienes, yo soy un rey show. Bueno, llegué, obvio, entro, todos, todos, ¿viste cómo me hacían la fila, todos esos medios militares? Sí, todos, ¿viste? Y me decí toda la fila, así. Y yo tipo, ok, bueno, ¿qué pasó? Entonces, nada, yo me hice la tonta, voy hacia mi fila y mi compañero me dice, no puedo creer, digo, no podés creer que, digo, esto, que sos gay. ¿Qué, qué, qué? Y todo es tipo, no, no, no saben lo que fue esa locura. Y por suerte, como se darán cuenta, también soy una persona que trato de poner humor a todo. Entonces, le agarré la vuelta enseguida, dije, listo, esto lo tengo que aprovechar, porque también tengo oportunidades. Yo no soy boluda, gente, no me tengan como boluda, porque yo de boluda no tengo un pelo. Y miren qué, y miren, bueno, escuchen. Entonces yo dije, listo, perfecto, acá. Si yo la paso mal, la voy a pasar mal, porque me la van a hacer sufrir, porque me la iban a hacer sufrir. Entonces yo dije, no, 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 tengo que darle la vuelta enseguida. La atajaste muchísimo antes, sí. Pero, ¿por qué? Gracias a mi familia. ¿Entendés que mi familia estuvo conmigo ni siquiera sabiendo eso que sucedió? ¿Entendés? Yo dije, listo, le encuentro la vuelta. Y bueno, empecé a hacer chistes de eso y como veía que todos se reían y como todo, y ya está, agarro eso para mí y lo uso para mí, para mi vida en sí, porque todo lo que realmente es mi historia de vida y todo es siempre para algo súper triste. Entonces yo trato siempre de contarlo desde el más lado positivo que se pueda, ¿entendés? O sea, aunque sea algo súper triste, por ejemplo, el fallecimiento de mi papá que falleció de cáncer de pulmón. Yo pasé unos años horribles y trato siempre de contarlo desde la mejor manera posible, ¿entendés? Para poder también yo sentirme bien, ¿entendés? Y ese momento en la primaria para mí fue muy importante porque dije, ok, tengo, no, casi terminando séptimo, o sea, ya empezando el secundario, ya terminé empezando el secundario, dije, listo, ahora sí puedo ser yo porque yo nunca había dicho soy gay o me muestro como gay. Bueno, ¿vos no esperabas esa respuesta de la gente? O sea, bueno, ¿vos no sabías que era público el comentario? Pero más allá de eso, ¿vos no sabías que si le decías cosas a un chico y la gente lo veía, te iban a resonar así? No, porque yo soy tan buena para la bendita. ¿Vos tenías otra historia con eso? ¿Te das cuenta que con lo que hice es que a mí no me importa nada? O sea, realmente con eso me sacaste la ficha enseguida. Estoy en la persona que realmente hago mi vida, ¿entendés? No me importa el que dirán real. O sea, real es real, ¿entendés? Porque si no, nunca hubiese hecho la Queen, si no hubiese salido montada del Fuerte Apache, ¿entendés? Si me importa el que va aquí. No, no me importa. Si me importa mi vida y lo que yo hago para estar bien mentalmente, emocional, espiritual. Bueno, entonces, en ese momento, oye, ¿qué le dice? ¿Ya está acá? Y dije, bueno, todo este año tengo que estar... O sea, ¿viste cuando sos el payaso de la clase? Pero porque si no, no iba a sobrevivir. Real, ¿eh? Real era un... Era jodido. Era jodido ser puto en un mundo donde las maricas todavía hemos... O sea, en la tele nos seguían riendo de nosotros, amaneradamente, pero... No me moleste eso porque yo les acabo de decir que soy un puto súper afeminado, pero lo que quiero decir, como riéndose de eso y el que es así hay que burlarse, ¿entendés? Lo que decía, lo que se mostraba en la tele. Y yo era así. O sea, imagínate caminar yo en la calle como un putón, viendo que en la tele el putón lo están... Lo están, como dice, bardeando, riéndose, ¿entendés? Era re complicado. Entonces, por eso yo tuve que darle la vuelta al... Listo, utilizo el humor porque si no me matan. Esto es así. Este es el título. Si no, me matan. En serio, ¿entendés? Y entonces, cuando pasé al secundario, yo de ahí dije, listo. El secundario, si ustedes saben, es... O comés o te comen. O no. Ok. O no. Comentarios. Escriban ahí en los comentarios. O comés o te comen, pero real. Real, real. Y yo dije, no, loca. Ya me comieron en la primaria. Claro, vos traste con otro plan. Ahora soy la perra. Y fue así. Y en el secundario, por suerte, siempre me hice respetar. Porque, además, yo soy una persona que... Si vos comentás, yo comento. Si vos pegás, yo pego. ¿Entendés? Conmigo no se jode. Yo soy una... Yo soy una drag del gueto. Yo soy una piba del gueto. O sea, un pibe... En el sentido de que no me jodas. Porque yo no te estoy jodiendo a vos. Yo alguna vez te hice algo a vos. ¿Alguna vez me metí con vos? No. Entonces, no te metas conmigo. ¿Por qué? O sea, es la cosa a lo que le pasa a la gente en sí. De la vida. El... ¿Qué está haciendo Lichi? ¿Qué hace? ¿Con quién sale Lichi? No te importa. ¿Entendés? Dejame hacer mi vida. O sea, yo hago lo mío. Y así de simple. Entonces, mientras que, obviamente, no lastime a nadie. Mientras que no me meta con nadie. Yo voy a hacer mi vida. ¿Entendés? Y en el secundario yo dije. No, loca. Acá no me van a pisar. Porque acá, el secundario, sí. Ahí define tu vida. ¿Y te salió bien? Súper bien. Súper bien. Di vuelta. Yo fui al... Al Nacho. Le dicen que quedan de voto. El colegio Luis Pauster. Y lo di vuelta. Porque hay testigos de todo. Porque tuve 5 años ahí. Era un colegio que nada que ver. Llegué yo. El maricón. Maricón. Porque fui puto toda mi vida. Así. Porque o era eso. O la iba a pasar mal. Y dije. No, mi amor. Este colegio va a ser mío. Entonces, así. Es como que vos... Mi primer imperio. Sí. Me encantó eso. Fuerza la Queen. Es como que vos llegás a todos lados. Ya sabiendo que la vas a pasar mal. Y ya antes de que alguien te diga algo. Antes de que te señalen. Ya vas a decir. Bueno, no. Yo no voy a aceptar eso. Y ya entras con otra actitud. Sí. Yo no voy a lugares sabiendo que la vas a pasar mal. Porque si no, no voy. Pero lo que sí es que yo sé que la discriminación está. Sí, claro. O sea, no solo por el simple hecho. Ya saquemos el hecho de ser del fuerte Apache. Saquemos eso. Yo soy... Estoy hablando porque eso no se ve. Porque cómo es que es ser del fuerte Apache. Hablemos de lo que ustedes ven ahora. En este mismo instante que están viendo. ¿Qué ven? Un maricón. Un putón. Y yo soy así. Soy así. Entonces imagínense una persona de la calle. La doña Rosa que ve al putón. ¿Qué piensa que va a decir? Ay, qué lindo hijito. Ay, este puto de mierda. ¿Entendés? Porque es así. Pero porque pasa. Salgan a la calle si no salen. Y si no me creen. Salgan a la calle. Porque yo sigo saliendo a la calle y a mí me gritan. Che, puto de mierda. ¿Entendés? Y mi amor. Si ustedes se piensan que yo no contesto. Me he peleado. Me he agarrado a las piñas. Bueno, no lo puedo mostrar ahora. Pero a mí me rompieron la cara con un vidrio. Y tengo. Bueno, ya me cosieron todo. Pero no lo tengo. Tengo que mostrar todo. Después te paso una fotito. Pero, o sea. Me golpearon por yo defender a un pibe. Que lo estaban molestando. Porque yo tengo esa alma también de justiciero. O sea, yo siempre. Palma, claro, sí. Exacto. Tiraste un. No importa. Pero posta. Yo soy muy justiciera. O sea, jamás en mi vida voy a permitir que a alguien la pase mal estando cerca yo. ¿Entendés? Si yo estoy acá y a vos te están atacando, agarrate. Porque lo agarro. ¿Entendés? O sea, conmigo no. O sea, conmigo en el sentido de no lastimes a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué te metés con alguien? ¿Por qué te metés con la sexualidad? ¿Por qué te metés con el color de piel? ¿Por qué te metés con la tanga o con lo que mierda quieras hacer? Es su vida. ¿Por qué tanto interés? ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Por qué te querés meter? Hacé la tuya. Mañana te morís. Hacé la tuya y viví como vos quieras vivir. Y bueno, nada. Entonces yo siempre fui muy justicial. Lo que te estaba por decir es que yo, en vez de ser artista, yo dije, si no soy artista, soy abogada. Re. Ok. Yo re. Como, ¿cómo se dice? How to get away with murder, no me acuerdo. Viola Davis se llama. Sí. Ah, me encanta. Me encanta, la amo. Yo re, sí. Yo sería muy abogada porque, punto número uno, no me callo y convenzo a todo el mundo siempre porque soy así y porque me encanta también todo lo que es hablar y entablar conversación con la gente y todo. Me encanta. Amo, amo, amo. Y además, lo que es que acabo también, me estoy como, soy un medio panqueque porque acabo de decir, hablo que amo enseñar pero no soy maestro, no soy profesora. Quiero que entiendan eso. Yo nunca de mí, yo les voy a decir, entonces lo que tienen que hacer es, y el dedito. No, yo les voy a hablar eso de mí. Hay mucha gente que se te acerca. Para que le enseñes. Para que le expliques. Claro. Explícame qué sos. Uf. Ese título fue toda mi vida. Qué sos, qué sos, qué sos. Es más, gracias. No te apodas el pie a todo. Me encanta que te apodas el pie a todas historias. Eso es mi trabajo. Muy bien, me encanta. Sos muy entrevistador, me encanta. O sea, tenés una energía linda, como que te sentís en casa. Estoy en mi casa. Bueno, no, claro. Yo no estoy en mi casa. Pero me siento en mi casa. O sea, me siento cómoda. Bueno. Ok, bien. Esa pregunta que me hiciste en el secundario. Vuelvo a contar. Yo saben que vivo mi vida como un chico, o sea, como Walter. Sí. Y yo cuando era más chico, o sea, en el secundario, los primeros dos años tenía el pelo larguísimo. O sea, mi pelo, natural, no otro. Larguísimo como este, hasta acá, negro. O sea, con rulo. Muy, muy, muy Shakira. Yo, obviamente, siendo un chico, con pelo larguísimo, estamos hablando de años que, no puedo creer, ay Dios, son cosas tan estúpidas. Que no fue hace mucho. No, pero ni siquiera hace mucho. Son cosas que me pasaban, que digo, son muy, no, no entiendo cosas que, no, ¿por qué te interesa eso? Porque hay que explicar esto, claro. Claro, qué idiotas que son, perdón, pero qué tal, déjame en paz, quiero vivir mi vida. Bueno, estaba así, Dios, y obviamente cuando llegué el primer día de clases del secundario, obvio que llegué última también, cuando estaban todos haciendo la fila. Y yo, tipo, llego, miro así, todos me miran, como siempre. Y voy hacia la fila incorrecta, fui a la de tercer año, entrando a primero. O sea, ya estaba en una, pero ya hice mi show y después me dijeron, no, no, está en esta fila, tenés que ir al principio, adelante de todo. Bueno, fui y después de ese día me acuerdo que gente de, creo que unas chicas de tercer año, fueron para mi curso, estos, en serio, escuchen lo que pasó, fueron para mi curso a inventar un, ¿cómo se dice cuando ganas? Una lotería, no, una rifa, una rifa, que había una rifa y que todos tenían que escribir su nombre a llegar, para llegar a mi nombre y de ahí deducir si soy un hombre o una mujer. Ah, mirá. La mente ya necesitaba, tipo, ¿qué sos, qué sos, qué sos? O sea, imagínense si así empezó mi primer semana del secundario, ¿cómo fue cuando obviamente yo ya dije, no, no, a mí no me va, nadie me va a dar la vuelta, yo voy a dar la vuelta y lo logré, porque ahora el secolisco es el secolisco más puto de devoto. Lo dejaste así. Sí, 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 sí. La referencia que tenías vos de gente de la comunidad eran gente de la que se burlaban, la tele, que se burlaban. ¿No hubo igual algo que hayas encontrado que dijiste, ok, me agarro de esto porque esto sí me sirve o esto me gusta? ¿Alguna referencia, algún artista, algún algo que viste que te sirvió para decir esto me sirve, en esto me encuentro? Sí, obviamente mi nombre es La Queen y tiene como su referencia a todo, tiene obviamente un, ¿cómo le digo? Mi amor hacia Reina que me salvó, obviamente, bueno, esto es... No me ha dado cuenta la relación. Sí, sí, después estaba, bueno, estas son cosas más de adolescente de Nicki Minaj porque la amo y es todo lo que amo y después Freddie Mercury por la banda Queen, o sea, todo tiene un porqué. No, yo no hago la cosa porque estoy loca, gente, yo hago la cosa porque sé lo que hago. Freddie Mercury, o la banda Queen en sí, fue lo que a mí me, en mi infancia y casi ya secundario, cuando vas creciendo, cuando voy creciendo fue lo que a mí me, con lo que estuvo conmigo, o sea, realmente con lo que yo escuchaba siempre el disco, mi papá que era vendedor ambulante, o sea, él vendía en la calle cosas que él hacía y me acuerdo que él tenía al lado a alguien también que vendía así en la calle, Mantero, como se le dice hoy en día, y vendía discos, obviamente re ilegal, bueno, así soy, chicos de otro mundo, no cancelen. Bueno, vendían discos y hace poco había salido, o sea, en ese momento hace poco había salido algo de Queen y obviamente no teníamos la plata para comprarlo y mi papá le dijo, bueno, te hago un intercambio, hacemos un trueque, yo te cambio un juguetito para tu hijo porque el hijo quería una ratita de que mi papá siga y vos me das el disco de Queen y si querés te vas a amar. Y le dijo, bueno, dale, vamos a eso porque el hijo quería, sí, yo hacía algo que mi papá era alto talentoso en esas cosas, intercambiaron así y ese día, no me acuerdo si, creo que era el cumpleaños de una sobrina mía y me dice, tengo un regalo para vos, no, un día antes, tengo un regalo para vos, me lo acuerdo tanto que quedó para mí porque, o sea, me quedó esa fecha, sí, sí, el 3 de julio, bueno, mi sobrina cumple el 4, que me dijo, toma, tengo este regalo para vos y yo dije, ¿qué es? Y era un disco y era el disco de Queen que yo estaba anhelando y deseaba y yo obviamente en mi mente decía, esto es imposible de conseguir porque no lo vamos a poder conseguir y cuando lo vi, pero no entré en llanto, viste cuando lloras y decís, te amo, viejo, o sea, gracias papi por esto porque realmente amo, amaba mucho, obviamente no lo escucho tanto ahora, pero digo, en ese momento era todo para mí y nosotros teníamos una radio gigante, que seguramente todo el mundo tenía, todos teníamos un equipote de música, sí, esas radios gigantes pero, que me acuerdo que encima mi papá la encontró en la basura, re triste, pero la encontró en la basura y la armó, o sea, la volvió a, ¿cómo se hizo? Cuando se vuelven a armar, entonces la arregló y la escuchábamos y cuando puse ahí el disco de Queen, ya la primera canción no andaba, y dije, uy, no, la segunda era la de, find me somebody to love, y cuando empecé a escuchar eso, yo dije, esto es épico, claro, no solo es épico, me está abrazando, está abrazando mi sexualidad, está abrazando, o sea, esta persona que está cantando es el puto más famoso del mundo, period, ¿entendés? O sea, entonces yo dije, cuando les vuelvo a repetir, yo ya sabía, yo siempre supe que era gay, o sea, yo siempre supe también lo que era ser gay, ¿entendés? O sea, porque estaba a mí, póstalo, digo, nunca mis papás se sentaron a decirme, che, bueno, ser gay es esto, ser bisexual es esto, no, la verdad que no, o sea, si voy a ser sincera, nunca pasó eso, pero sí, yo siempre supe lo que yo era, ¿entendés? No, no, siempre me emigrí a mí, porque también, obviamente, también cuando sos una persona adoptada, sabes, hago mil millones de comillas, que sos adoptado, porque lo sentís, o sea, en el sentido de, esto si alguien... ¿Pero no te lo decían? No, pero después me enteré, entonces nos sentamos a hablar, me senté a hablar con mamá, porque mi papá ya no pudo contármelo, pero el que es adoptado, quien si estás viendo esto y sos adoptado, adoptado, adoptade, lo sentís, o sea, la energía se siente cuando decís, che, yo no pertenezco acá, pero no pertenezco en el buen sentido, no lo malentiendan, ¿viste? No pertenezco acá, no, 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 no pertenezco acá en el sentido, está raro, ¿no? O sea, me dieron todo lo que pudieron, sí, lo que pueden siempre, obviamente, pero digo, una vez yo me senté y le dije, ma, porque yo había dibujado algo, me acuerdo, yo cuando dibujo las cosas pasan. Ok, ok. Soy muy... Casi angreja. Casi angreja plata, por favor. Ya, dólares y todos los yenes, no, todo. Bueno, entonces dibujé una familia y arriba de la familia, en vez de poner mamá, papá, puse padrastro, madrastra, mirá, miren la mente. Nada, yo me quedé mirando eso, porque dije, ¿por qué puse eso si son mis papás? ¿Entendés? No, la ye, tal. Y cuando mi vieja vio eso, ¿no? Me dijo, ¿qué es esto? Dije, no, no sé, cualquiera. Me dijo, bueno, nada, ¿querés hablar de algo? Digo, no, no le quiero hablar de nada, porque no es nada. Y me dice, bueno, yo sí quiero hablar de algo. Y ahí empezó la charla y hablamos de ese momento, que para mí, obviamente, yo cada vez que cuento ese momento, que nunca lo conté en detalle, primero porque no lo sé, o era un bebé, y segundo sé lo que me contó mi mamá. Y yo no es que trato de olvidarme, porque jamás, yo no quiero olvidarme de cómo empezó mi vida, que es una vida de película, sino que trato de seguir adelante, trato de decir, bueno, ya está, eso ya sucedió, eso pasó, lo perdono, porque yo perdono a las personas que hicieron eso, tuvieron seguramente su vida y, bueno, yo no soy quien para decirle, no, porque ya está obvio que tuve mi momento y mi enojo y mi llanto y todo lo que una persona que es adoptada lo tiene, pero bueno, yo ya perdoné, ya pude soltar eso que viste, porque si no soltás, y eso también me lo enseñó mi familia, si no soltás, no podés seguir, no podés seguir con lo tuyo, con tu vida, con lo que te gusta. Y entonces, cuando me senté con mamá, no solo hablar de mi sexualidad, sino hablar de quién soy, de mi identidad, de mi identidad total, de mi identidad. Cuando me senté a hablar de eso, pude pensarme de la manera que yo siempre quise, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí, desde ese momento, me empecé a mostrar como yo quería, porque yo siempre fui gay, pero quizás no me mostraba tan amanerado, afeminado, lo que sea, desde mi punto de vista, lo que yo hacía día a día, ¿entendés? O sea, cuando yo jugaba con mis amigos, todos mis vecinos eran grandes, o sea, cuando, viste, cuando ya, no hace falta decirlo, yo con mi mamá y con mi papá, no tuve nunca la charla de, más soy gay, porque ya está sobre la mesa, porque, ¿por qué yo tengo que tener esa charla y el hetero no? ¿Entendés? Porque yo tengo que sentarme en esa, que es espantoso, maricón, si vos estás viendo esto, contestame. Es espantosa esa situación de estar sentándote en el ambiente de todo, que es un ambiente horrible, el día después, o las horas después de eso. Pero, para un maricón, para una marica, salir del closet es muy difícil, es una sensación espantosa, pero cuando salís loca, es la sensación más linda del mundo, ¿entendés? Entonces, yo a veces digo, sí, hay que pasar esa mierda, porque cuando te revolviste en toda esa mierda, listo, loca, ahora agarrás todo eso y te la pasás por el cuerpo, algo horrible. No, pero te digo, disfrutás de eso, ¿entendés? Y te reís en la cara de todos esos que alguna vez te cagaron, que se rieron de vos, que te discriminaron, ¿entendés? Que te estafaron por ser como... No, no, todo, todo lo que te imagines, para mí es muy importante siempre mostrarte como sos. Y mi familia me ayudó a mostrarme como soy. Y hasta me mostró como soy, ¿entendés? Me mostró mi identidad, me mostró mi vida. Demió enseñando algo a vos mismo. Es que sí, yo te juro que... Yo sé que si no me hubiese sentado con mi mamá, yo no sé si me hubiesen dicho. ¿Sabes por qué? Porque mi vieja siempre me quiso ver feliz. Y yo le pregunté una vez, ma, ¿por qué vos nunca...? Y esta pregunta se le hice en serio porque se la tuve que hacer. ¿Por qué vos nunca evitaste que yo no sea gay? O sea, rara dice para la pregunta, ¿entienden? O sea, ¿qué hice? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me pusiste frenos? Sí. ¿Por qué no me pusiste palos sabiendo...? Como los otros padres del universo, sí. Sabiendo cómo es el mundo, sabiendo cómo es salir a una calle siendo un maricón. Y ella me dijo lo que te dije, ¿por qué te voy a sacar la sonrisa de la cara? ¿Por qué te voy a sacar lo que te hace feliz a vos? ¿Por qué? ¿Por el que dirán? No, mi amor. Ya dijeron mucho cuando te adopté, ¿entendés? Acá me quiero y me emociona, pero ya te dije muchísimo, ¿entendés? ¿Por qué te voy a sacar en tu vida la sonrisa? Entonces, cuando a mí me dijo eso, yo ahí entendí lo que era amar, pero fervientemente a alguien. A mi vieja, a mi familia. ¿Entendés? Ahí dije, ok, yo tengo todo lo que voy a hacer y con lo que hago con la Queen y con mi música y con mi arte, es por mi familia. Y es por mí, obviamente. Pero más que nada es por mi familia. Y ese es un mensaje que yo siempre, saben los que me siguen o los que me están conociendo ahora. Mi mensaje siempre es, el apoyo familiar es, pero sanísimo y necesario. Pero como te dije, uno va también eligiendo su familia en la vida. No solo tu familia. Chicos, yo no tengo familia de sangre. O sea, les acabo de contestar eso. Les iba a decir recién, no solo tu familia de sangre es su familia. Yo no tengo familia de sangre. Y tengo familia. Vamos entonces, habiendo conocido tu proceso, tu proceso de película. Yo soy como una botonera, ¿viste? Claro, yo era la risa, los aplausos, todo era yo. Quiero saber cómo es ser la Queen en junio 2022. ¿Qué hace la Queen? ¿Qué entendió la Queen? ¿Con qué cosas se sigue chocando la Queen que todavía se la sigue chocando? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo son los días de la Queen? Bueno, como la Queen yo soy una persona que básicamente soy una drag queen muy estricta. Yo, por ejemplo, no tengo casa drag, no tengo hermanas drag, no tengo porque también la hermandad drag en sí es muy complicada de hacer y más cuando me ha pasado de colegas que yo admiro o admiraba algunas, ¿entendés? Que después te enterás que te dicen, anda, sigue haciendo shows en Fuerte Apache que hay no salís, ¿entendés? Y eso a mí, ustedes saben, yo soy buena, pero como mala soy mejor, ¿entendés? O sea, conmigo no se jode y menos con mi trabajo y con lo que hago. Porque si dudás de mi trabajo, estás dudando de mí. Y si dudás de mí, agarrate. Porque de mí no duda nadie porque yo sé que soy talentosa, carismática, divertida, convoco, ¿entendés? Tengo mente, tengo lenguas. Soy una persona que tranquilamente puedo estar en la televisión hablando y puedo estar siete horas, ¿entendés? Yo costé la Semana del Orgullo siete horas hablando. ¡Siete horas! No tengo ninguna duda de qué podés. ¡Siete horas! Gente hablando así con un micrófono. Y ustedes piensan que me cansé. No, me encanta. ¿Pero por qué me encanta? Porque me gusta ser vista. ¿Entendés? Porque justamente siempre me aislaron. Entonces... Y que te vean significa un montón de cosas, además. Todo. Sos un mensaje con patas. Sí. Hace poco me mandaron un mensaje. No lo puedo creer. Me mandó un mensaje con una persona que me dijo, hola, Cuy, me encanta lo que haces. Pero eso no importa. Tengo 54 años y gracias a vos, ya cuando me dicen gracias a vos, a mí ya me empieza a abrir un viste del alma. Gracias a vos me empecé a dragear y a montar y a encontrar lo que a mí me gusta hacer. Y yo dije, una persona de 54 años, 54 años de su vida viviendo lo que quizás en algún momento quiso vivir antes. Pero te estoy hablando de mi edad. Y recién lo hace ahora que obviamente está genial que lo haga ahora. Háganlo ya. Traguense ya. A todos. Entendés. No, droguense, traguense. ¿Entendés? No, pero digo. Me acuerdo una vez en un show. En un show vino una mamá con su hija y viene llorando. O sea, imagínense que una persona venga llorando a abrazarte y decirme gracias a vos a verte en televisión, a ver cómo te expresás y cómo te moves y cómo sos. Pude aceptar a mi hija. Que mi hija es lesbian o no sé qué cosa. Pude quererla gracias a vos. Es una locura porque me meten también una presión y un peso. Entendés que, chicos, yo soy un humano. Me equivoco y me voy a equivocar mucho. Porque decimos, yo tengo una boca. Pero digo, lo que quiero decirles, esos mensajes a mí me encantan. Y es súper, pero abrumador en el buen sentido cuando me pasa eso en vivo. ¿Sabes por qué? Porque yo me puse a llorar con esa persona. Yo tenía que seguir haciendo show. Gustavo tenía la cara de Walter. ¿Entendés? Te juro. Y para mí fue un momento, pero de como esos miles, ¿eh? O sea, te cuento los que más me acuerdo ahora. Pero imagínate, no suena a mí que yo encima recién empiezo con mi carrera. Pero digo, imagínate quienes también están hace mucho tiempo, que hablando de eso, por algo crea la Queen. Porque yo decía, no puede ser que la industria musical argentina no haya un puto. ¿Entendés? Que no haya un maricón que diga yo soy maricón. Yo necesitaba a alguien que diga quiero bailar esto y además soy esto. Porque a ver, bueno, yo sigo artistas por lo que son. ¿Entendés? Por cómo se muestran. No importa si son falsos, pero cómo se muestran. Cómo se arman. A mí me gusta eso. Me gusta el armado, el personaje. Me encanta todo el marketing. Todo eso me parece súper lindo. Y cuando veo a alguien que lo entiende o cuando lo sabe hacer, me encanta. Ahora, si sos un pelotudo en el sentido de que en la vida sos un idiota, en el sentido de que no te sabes manejar, que sos un homofóbico, ¿cómo te voy a seguir? ¿Entendés? O sea, yo buscaba, yo decía, no puede ser, no puede ser que en la industria no haya algo que vos digas, esto me representa a mí. ¿Entendés? Obvio que estoy hablando de mainstream. Estoy hablando de la litín y casu, ¿entendés? Estoy hablando de nombres que yo diga, yo quiero un puto. Por eso quería la queen. Porque ahora cuando dicen la litín y casu también dicen la queen. Cueste lo que cueste. Pero lo dicen porque estoy en industria, ¿entendés? Y como yo, hay un montón. Pero nunca se puede llegar a lo mainstream. Porque para llegar a lo mainstream tenés que ser, punto número uno, blanca. Punto número dos, rica. Punto número tres, tenés que tener contactos. O sea, ¿por qué se creen que es tan difícil para los artistas queers, disidentes, que la luchamos día a día, ya sea youtubers, ya sea los que hacen podcast, ya sea lo que sea? ¿Por qué creen que es tan difícil? ¿Por qué creen que todo el tiempo estamos queriendo que nos vean? Porque el mundo nos sigue dominando un hombre blanco heterosexual. Y sí, ¿entienden? Y entonces por eso yo, y con muchos más, y muchas más, rompemos las pelotas, por así decirlo, para que nos vean. Porque estamos acá. Para que crean en nosotros. Porque estamos acá. Para que nos vean. Porque estamos acá. Bueno, ya dijiste que te sentiste muy cómoda acá, muy bienvenida. Me alegro muchísimo. Hacía mucho tiempo que tenías que ser parte de esta sección. Sí, te lo pidieron un montón. Yo vi un montón. Lo repidieron, lo repidieron. Bueno, eso. ¿Cómo hace una persona hoy en día para consumirte entonces? ¿A dónde te buscan? Bueno, hay un lugar. Ah, re mentira, se volvió re mística. No, Instagram. En Instagram me pueden seguir que es arroba soy la queen oficial. Yo solamente tengo esa red social. Obvio va a estar acá, por acá, por acá. Soy la queen oficial. Mi Instagram en YouTube y en Spotify y en todos lados pones la queen. Oh, googleame. Como dice. Y bueno, si no, preguntarle a tu novio que me conoce muy bien. Ok, ok. Me encantó. Ahí me pueden encontrar de todos lados. Y bueno, prepárense para lo que se viene de la queen porque es tremendo. ¿Qué es? ¿Música? Bueno, música sí. Yo, a esto también está bueno contarlo. Yo les cuento para quienes sepan. Yo empecé, volví a ser artista independiente por cosas de la discográfica. No te amo que yo ya lo hablé. Pero bueno, cosas que ya por suerte soy libre. ¿Entendés? Ahora ya soy dueña de la queen. De nuevo, sí, sí, no. Una locura. Pero después en otro momento lo hablaré. Así que ya estoy armando todo lo que se viene de la nueva era de la queen musical. La última pregunta que le hago a toda la gente, yo generalmente les hago ponerse una gorra rosa. ¿Estás para eso? Ya tenés algo rosa en la cabeza. Si ni querés, no hace falta. No. Bueno, gente, ¿cómo están? Se fue el ichi. Así que bienvenidos a una nueva edición de Hijes del Closet con la queen del fuerte Apache para el mundo. ¡Ay! ¡Homofobia! ¿A quién nominás para que venga alguna vez a Hijes del Closet? Mmm, es que hay tanto puto por ahí. Me encanta. Bueno, no sé, hay una drag que amo. Una drag queen puede ser. Claro. Que me encanta lo que hace. Se llama Mística. Es la que conduce Juego de Reinas. Ok. No sé si conocés. Bueno, Mística se llama, la nomino ella que es colega, es drag queen. Síganla también. Excelente. Bueno, ojalá venga, ojalá pueda venir. Mística. Oficialmente nominada. Gracias por venir. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias por todo lo que nos contaste. Bien, yo ya me fui a retocar porque me puse a llorar ahí en el baño. Pero me hace llegar a lugares muy lindos que creo que también la gente lo disfrutó. Genial, genial. Muchas gracias. Ya saben dónde poder ir a consumirla, a escuchar lo que hace y a ver lo que hace. Si se suscriben, comentan, dan un like, comparten este video y vayan a ver los otros videos de esta sección hermosa, llena de gente de todos colores. ¡Llena de trolos! Sí, gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Llena de trolos! . ¡Gracias!